El cultivo de cacao es un cultivo que permite alternar, digamos, labores culturales con tecnología. El tema de riegos y el tema de pluviosidad es interesante para saber qué tanta cantidad de riego y de agua podemos aplicar. La humedad en el suelo también es muy significativa poder conocerla para saber qué gasto de agua vamos a tener en nuestro riego. El tema de temperatura, de vientos es muy indispensable para hacer algunas aplicaciones de fertilizantes foliares. Aquí tenemos una estación climatológica que es la que mide los parámetros ambientales. Entonces instalamos también el sensor de suelo que se encuentra en una de las plantas del cultivo que para esto se hace una selección dependiendo del lugar para poder brindarle esas recomendaciones. Entonces, digamos que esta fusión o esta sinergia que se ha presentado, digamos, entre Agro 4.0 y Finca Cagotero Los Campanos y con, digamos, otros productores, permite tener la información en tiempo real, corregir procesos y aumentar, digamos, en algunos casos nuestra productividad teniendo en cuenta, digamos, esa información que es fundamental para nosotros. Entonces ha sido un proceso muy bonito que realmente le permite a uno ampliar sus conocimientos, poder posteriormente compartir con demás productores también para que aprendan, digamos, todo este manejo de estas plataformas. Y lo más interesante de todo esto, ¿sí me entiende? Es que nuestros hijos puedan empezar a manejar esa tecnología, ya, para que sean ellos los que sigan en todo este proceso. El haber sido seleccionados ha generado, digamos, un impacto muy grande, digamos, en el departamento. Siempre, digamos, tenemos productores que están allí pendientes del proceso, pendientes de todo lo que sucede, digamos, alrededor nuestro, para ellos también ser partícipes de todo ello. Sinceramente, muy sorprendido con el tema de la plataforma, de los procesos que se dan. Yo creo que en estos momentos podemos decir que llevamos más de 50 interacciones de productores, de clientes, pues, solicitando producto. El poder participar en esta plataforma creo que va a disparar, ya, excesivamente todo el tema de ventas y mucho más de reconocimiento del producto. Ya, digamos, el mundo está girando en torno a las tecnologías y como productores tenemos que irnos actualizando, ¿sí? Y que poco a poco vayamos trabajando de la mano con este tipo de herramientas tecnológicas que nos van a permitir realmente alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto y poder vincular a nuestras familias también en la apropiación y manejo de ellos. Gracias por ver el video.